Ahora vamos a aprender como conectar una placa de Arduino a nuestro software SA4 La ventaja es que nosotros podemos programar en un sistema de bloques Quiere decir que no vamos a entrar directamente al ID del Arduino Entonces simplemente vamos a empezar con una placa de Arduino, el cable de comunicación Y vamos a ver en el programa como conectar Primero lo que tenemos que hacer es descargar nuestro software que necesitamos para la comunicación Entre la placa de Arduino y el SA4A Entonces necesitamos el Arduino IDE, el SA4A y un firmware que me va a permitir comunicar este dispositivo con el software SA4A En nuestro explorador digitamos SA4A Le damos clic a la primera que nos aparece Y podemos ver que aquí tenemos toda la información del SA4A que nosotros necesitemos La interfaz acerca del SA4A, etc. Entonces nosotros lo que nos interesa en este momento es irnos a la pestaña de descargas Listo, entonces ahora depende de que sistema operativo nosotros estemos manejando Si es Windows, Mac, Linux, Raspbian Entonces en este caso yo tengo Windows Lo voy a dar aquí Y como pueden ver ya se me está descargando el archivo comprimido Acá debajo como pueden ver me habla acerca del firmware Como les había dicho que es el firmware Es un código de programación que me permite comunicar el SA4A con el Arduino Listo, entonces además lo que necesito es descargarme el Arduino IDE Aquí tenemos la página oficial del Arduino IDE De igual manera depende de que sistema operativo estemos ocupando Windows, Mac, Linux, etc. Además de eso aquí nos muestra que dice descarga nuestra firmware Aquí, entonces le pinchamos aquí Y nos parece la programación que me va a permitir comunicar Yo como ya me lo descargué también esto Esto lo necesito, lo voy a abrir Aquí tengo dice S4A firmware Listo, lo abro Voy a copiar todo el código Lo voy a copiar Y en este momento tengo que abrir mi Arduino IDE Voy a poner una pestaña nueva Y voy a pegar Lo voy a pegar todo ese código Luego de eso tengo que conectar la placa Arduino En este caso yo la conecté Y tengo que asesorarme en que puerto está conectado Entonces mi Arduino COM se instaló en el COM17 Para poder sesionarnos más de eso También podemos irnos a dispositivos e impresoras Y como podemos ver aquí dice Arduino 1 COM17 Entonces simplemente ahora verifico que el código esté correctamente Que no hay errores de compilación Y adicional a eso Voy a cargar el programa al Arduino Listo, y me sale carga terminada Entonces en este momento Una vez que ya me haya descargado El software de S4A Lo instalo Y en este momento El momento que yo abra el software Automáticamente debería conectarse Como pueden ver aquí Hay una comunicación previa Entre el Arduino Y el S4A Si no lo hubiese cargado El firmware Esto se me hubiese quedado pensando Y no hubiese encontrado ningún puerto Ese sería todo el tutorial Para cómo instalar el S4A Y qué pasos seguir Para la comunicación entre el Arduino Y esto es todo Y eso es todo Esto se me ha eterno Poder El jeto Y eso es todo Porque yo traigo Antes no lo hubiese Desde el camino Gracias.